y el fecho prepara masacre para nino freestyle y roche rd le voy a explicar para que ustedes entiendan ustedes saben que roche y yomel pues estaban chipeando ustedes saben que nino freestyle y el fecho pues están chipeando feo pero también ustedes saben señores que hay un cambalache porque también nino y yomel el meroso chipean o sea yomel el meroso está chipeando con los dos con nino y con roche y con roche perdón y el fecho solamente está fronteando con nino freestyle para el que está quemando feo entonces el día de hoy se encontraba en yomel y el fecho grabando señores en ra esa masacre usted vieron un vídeo que ellos lo vieron montando pila ellos en la piscina lo dejé en otro vídeo anterior también lo voy a dejar aquí de nuevo para los que no lo pudieron ver para que lo vean donde el fecho dice que problema lo que hay para el movimiento y no sólo eso señores son par de tigres que se van a quemar en señores par de tigres y la vaina se va a poner picante y según me informan según me informan pues nino freestyle pues está solamente esperando que el fecho se aloje y los menciones en un tema o sea que sea un tema directo que no sea un fritar en una entrevista no 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 que que le tire directo un tema palmas es feo señores mientras tanto sobre roche yomel roche ya dejado en claro que simplemente lo que ten cura yomel sequilla y proyecta el cambalache pero ya la vaina señores pues se fue un poquito más para allá a nivel lirical y vemos que yo me y el fecho pues lo van a llevar al plano musical y lirical como se debe y le van a dar este entretenimiento al público y de mi parte yo creo que esta guerra señores va a ser una de las guerras más picantes de la nueva porque hay un cambalache son varios sarditas que hay tú me tira a ti furano me tira a ti y tú el mundo se tira señores y eso va a mantener pues motivado el negocio república dominicana recuerden señores que luego del impacto de la guerra de lápiz que hicieron también la unión que hizo que hizo sujeto que fue lo que prototó pues vemos que los boricuas se han puesto la pila señor y están haciendo pues guerra entre ellos mismos también están haciendo unión y están haciendo maleanteo entonces para mí yo creo que es bueno señores de que se active esta guerra entre yomel roche rd el fecho y nino freestyle porque eso va a mantener pues el aura acá entre nosotros dominicanos ya que luego de que frenó la guerra de lápiz y mozalapara pues no ha visto otra guerra que tenga esa gran repercusión si ha visto parte guerra pero no han tenido esa gran repercusión en el público pero esta yo me atrevería así que sí señores pues que se va se va a quedar picante mientras tanto como le dije pues nino frital si yo le confirmo que respondería esta tiradera al fecho roche rd no sé si le respondería en un tema a yomel el meloso también recalcar que chucky de legua del coro de roche pues agarró y sacó una tiradera para yomel el meloso en honor a roche y también tontón 80 el que del coro de roche pues sacó otra tiradera para yomel el meloso y la vaina sigue picante napo dice que donde vea se la va a poner a yomel el meloso y vamos a ver qué pasa señores mientras tanto pues esto es todo lo que acontece entre estos muchachos va a salir la tiradera y yo te pregunto aquí en tu va en esta guerra te lo voy a definir entre yomel versus roche quien gana entre yomel versus nino freestyle quien gana entre el fecho y nino frital pues quien gana déjame tu respuesta y tus opiniones aquí en la caja de los comentarios y recuerde suscribirse y activen la campanita de notificaciones y siempre recuerden que hay en la caja de los comentarios le dejo un mensaje fijo para lo nuevo que se están suscribiendo pues y no nos siguen en instagram solamente tiene que darle clic a ese link que tenga ese mensaje fijo alguien la caja de los comentarios que te voy a enviar directamente para nuestro instagram arroba sosobrita music real te pido de favor que nos siga ya que nuestra cuenta oficial sosobrita music radio pues fue hackeada y todavía estamos en el proceso de recuperación somos la paginita más dura y más actualizada de república dominicana y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande es que no saben de esos altos de tamaño pero de aquí no se ven rapazo bien y para mi gente viene problemas para el movimiento entero no porque ellos no tienen para ellos ellos no no saben hacer un vídeo a través de un celular y cuando uno le frena se van en mierda mira como nosotros botamos la bebida paquitín el verdadero fiturin jf un dopado yo te invito que luego de ver este vídeo pues vayas al canal de paquitín y disfruta de este tema un dopado este tema relata la historia de dos amigos que hacen un dopado con dos baby de un barrito ya que se ve mucho a diario así que dale por allá apoya un dopado jf music paquitín el verdadero de la mano de gangster clan récords